¿Qué tal todas las mujeres? Nos encontramos aquí en Plaza México, donde estas guapuras se van a presentar este día, con mucho humor y cantante, está el backstage acá. Vénganse todas las madres a aconsejar el Día de las Madres aquí en Plaza México, los esperamos. ¿Dónde nos encontramos? ¡Plaza México! Muy bien, a todas mi gente, aquí nos esperamos a partir de las 12 de la tarde, vamos a estar aquí, la presentación de día va a ser a las 12 y media, así que no se lo pueden perder, algo fenomenal, algo espectacular. ¿Tu nombre es mi chula? Yandri Vanessa Yajairi Jenny Y sus amigos de Previ los tenemos aquí hoy en Plaza México a partir de las 12 del día. Cuídense, bye! Bye!